Lente de contacto tiene diferentes funciones, de repente, del punto de vista social, puede ser para cambiar el color de ojos, para dar iluminación, para sentirte bien, del uso terapéutico te va a servir, por ejemplo, si tuviste un accidente y querés que no se note, te podés poner una lente de contacto. Pero como los anteojos, la lente de contacto te van a servir para ver de lejos, de cerca e intermedia, tenés lentes de contacto multifocales, tenés lentes de contacto tóricos, tenés lentes de contacto para optimatismo. Si se venden por internet, ya de por sí es dudoso, porque las lentes de contacto te las tiene que recomendar un profesional, por eso las ópticas estamos habilitadas, las de provincia, por el Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, las de capital por salud pública directamente. Es decir, no es ilegal, no es correcto comprar por internet, porque hay muchos riesgos. El profesional te tiene que enseñar a usar la lente de contacto, porque si vos te pones la lente de contacto mal, te podés producir una lesión. En el caso de las lentes de contacto, de estas que se hicieron famosas, lo que te puede llegar a pasar es que vos sientas el borde de la lente y tenés sucesiones de queratitis. Si vos tenés sucesiones de queratitis, no solamente vas a desarrollar una intolerancia a las lentes de contacto, sino que podés llegar hasta tener ceguera. Se conocen y hay casos de gente que tuvo ese tipo de problemas por lentes en contacto en mal estado. Por eso las ópticas serias pertenecemos al Colegio de Ópticos y hay un óptico habilitado, un óptico matriculado. Es decir, no podés comprar en cualquier lado. Las ópticas tienen ópticos matriculados.